¡Ah! ¿Que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos? No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClap donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito. Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic SkinClap. Skin geniales para todos. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y resulta que el día de hoy, pues mira, pensé, hay muchos que me he fumado 7 porros antes de grabar el vídeo, pero no, resulta que yo estaba en la ducha tranquilamente dándome ese agua, había acabado, tenía el vídeo esta noche programado, pero ha habido un cambio de última hora. Han metido la caja CS20 Collection, como estáis viendo ahora mismo en la pantalla, y bueno, deciros que como vea que este vídeo, o sea, la apoyáis todo el puto mundo en plan estamos locos de la cabeza, en una hora tenéis un vídeo de un opening abriendo las cajas que son hipercaras y que ojito lo que viene. Han metido una actualización bastante gorda, han metido bastantes cosas, está el mapa de caché para jugar en Deadmatch, han metido la caja CS20, han metido un nuevo cuchillo, es decir, me cago en mi prima la coja que la mete, ¿no? Y que yo estaba de chill, que digo que es que ya no quiero grabar, me mete en esto, es que no puedo decir que no. Bueno, ¿qué tenemos? Como estamos viendo, tenemos por aquí un montón de armas. Esta sería la primera, la Techno de Flashout, la verdad que me llama poco la atención. Nos vamos con la MAC-10 Classic Crate, vamos de menos a más con azules. Y bueno, deciros que la mayoría de armas, como vimos hace poco en un vídeo de las mejores skins de CS20, han metido una, una de todas las que enseñé, cosa que me alegra bastante porque es en plan, por lo menos acertamos una. Así que hay un arma, de verdad, que yo la he visto y me he enamorado, puede que pase a ser ahora mismo mi arma favorita. Tiene una pinta que es de locos y además la caja es completamente distinta a las normales. El amarillo ese normal, pues es un amarillo extrovertido, llamativo, picanón, ¿no? Que te llama y te dice, dame el amor. Bueno, vamos con la siguiente que es la MAC-7 Pop Dog, bueno, bastante conocida por este logo, que es el perro dado la vuelta que resulta la espuma esa rara, que bueno, lo hemos visto en grafitis, lo hemos visto en pegatinas. Vamos con la primera Glock 18 Sacrifice, que es Sacrificio, y bueno, vemos aquí el icono DCT, aquí nuestro señor con las alas, aquí algo rojo, que no sé muy bien lo que es, habrá que verlas luego ya cuando las tengamos dentro del juego para realmente darnos cuenta de los pequeños detalles, porque como os digo, la calidad de las imágenes, a pesar de que en el vídeo se ve bastante guay, yo le he hecho un zoom de la hostia para que lo podáis ver, tamaño bastante grande. Tenemos la fama, The Commissioned, es, no sé de qué mapa, pero me encantaría saberlo, la verdad, tiene aquí como una especie de compuerta, tiene lo típico de nuque, de peligro, ¿no? De policía, prohibido pasar, no sé de qué mapa es, pero bueno, nos vamos con la siguiente, mapa The Assault, como veis, una Scar 20, me parece una skin bastante pocha, es decir, las azules ya sabemos que nunca van a meter una llamativa porque todo el mundo la tendría, se revalorizaría mucho el precio, no tendría lógica la colección, siempre es de menos a más. Vamos con las dual veretas, las veretas dobles, Elite 1.6, que yo creo, es que acabo de decir, es que me habéis pillado, de una manera que me cuesta hasta hablar. Creo que tiene que ver con las veretas dobles, llamarme loco porque yo no juego al 1.6, pero vamos, este hombre de Elite 1.6 quizá tenga que ver con las armas del 1.6, ni idea, ahí lo lanzo, no tengo ni puta idea. Y vamos con la primera morada, que de verdad, bien, es la primera morada que a mí me gusta, no he visto todas, también os lo digo, he pasado a tope, he dicho las rojas, me interesan. La P250 del mapa de Inferno, como vemos, tiene una especie de hojas verde que contrarresta con el fondo de la hostia y además en la punta del arma pone la zona de B, o sea, un arma llamativa que tiene que ver con el mapa de Inferno y que, oye, está bien, y por qué tiene que ver con el mapa de Inferno y no el de Mirage, que los símbolos son iguales, ¿no? El B y la flecha, y yo, yo qué sé, pues preguntémoslo al creador, ¿no? No tengo ni la ropa de grabar, o sea, ¿qué es esto? Bueno, la MP5S de Agent, FBI, la típica DCT, bueno, está guay, ya tocaba que metieran una skin de la MP5 bastante llamativa. La Plastic, me gusta, una MP con colores, sí que es verdad que está la Sable Justiciero, la del diente que es celeste, negro y gris, algo así, y a mí personalmente me encanta, me gusta mucho más que esta, pero bueno, ¿qué sabe hacer? Vamos con una 5-7, bien, Budi, Budi se llama, colega, ¿no? Sería, mola, tiene como una especie de, en la empuñadura, tiene una especie de típica, no sé, parece como una especie de pegatina para el agarre, para que sea más fiable, tiene algunos detallitos, tampoco es una maravilla, pero la parte de arriba viene como una especie de, pues eso, camuflaje de tierra, bastante molón. La siguiente sería la M249 Aztec, me encanta, hay que decirlo, es la primera skin de la M249 que me gusta, la skin de este arma, todas son horribles, ya no he tenido una que por primera vez me gusta, la conseguiremos. Vamos con la P90 Nostalgia, tenemos aquí, esto es del CS 1.6, del Counter Strike 1.6, y bueno, pues es el muñeco que venía en la portada, seguramente tenga algún cambio, pero vamos, yo lo recuerdo de eso, tiene por aquí algún tipo de logo, alguna cosa, unos grafitis. Vamos con la siguiente, la AUG Diz by Pupi, muerte de Pupi, no sé a qué se refiere con Pupi, pero bueno, muy colorida, muy llamativa, con un montón de imágenes de fondo que necesitaremos explicarlo en otro vídeo, entender de qué va, y tenemos también por aquí la MP9 Hydra, me encanta, recordemos que la Hydra es una operación de Counter Strike que en la caja de Hydra salen unas culebras, hacia la izquierda y la derecha, y son estas culebras. Está bastante guay, pero bueno, recordemos que hay ya alguna MP9 de este mismo color, y además verde y negro, o sea, creo que ya hay. Vamos con el arma estupenda de esta colección, el AVP Wildfire, también salió una caja que se llama Wildfire, y ahí tenemos el maldito Fénix que vimos en el canal hace unos días enseñando las armas del CS20, y la han metido, me parece espectacular, o sea, tengo unas ganas de abrir cajas, y que me caga, pero también os digo, depende de vosotros, todo el mundo dejando me gusta en este vídeo, y estar suscritos, porque si es así, de aquí a nada, aún ahora tenéis nuevo vídeo abriendo cajas. Y por último, ojo a la sorpresa, nueva famas roja, nueva fama, recordemos que sólo hay una, es la que yo utilizo, la roja y blanca, y nos han metido esta obra de arte, me encantaría inspeccionarla en juego, porque realmente no sé lo que pone aquí, ni mucho menos las letras que dice aquí, pero los colores me mola. Preparados, porque si vienen los cuchillos, yo me he llevado una... no ha sido una alegría, ha sido algo que me esperaba, de hecho ya dije en un vídeo que iban a meter este cuchillo como cuchillo especial, y aquí está el cuchillo de la Operación CS20, de la caja recopilatoria de los 20 años de Counter Strike, ¿qué cuchillo han metido? El primero que existió en Counter Strike. No es que me disguste, no me disgusta, me gusta, pero sí que es verdad que era tan esperado que, bueno, pues me he quedado ahí. Está en este, en este, que es el DDPAT del bosque, en este camuflaje, está también en Crimson Web, que está bastante guay, este se llama el Covert, por cierto, le llaman DDPAT del bosque, está el Crimson Web, que va a costar una pasta en recién fabricado, está el cuchillo Fate, todo el mundo lo sabe, cuanto más azul tenga, más caro es. Tiene también el Night Stripe, que yo creo que este es nuevo, no sé si es Noche Cerrada, no lo sé, pero a mí no me recuerda este de nada. También tenemos por aquí el Blue Steel, el laminado azul, que, bueno, no está mal, con las típicas coloritos que tenía también el del 1.6, el Steinet, desteñido, no, el Steinet, bueno, Steinet, yo es que los conozco mejor en inglés, el Steinet, también está el Case Hardenet, el acero templado, con un montón de azulazo, o sea, te cae este cuchillo y te hinchas, yo no sé la probabilidad que habrán metido, pero yo llevo mucho tiempo sin que me caiga el cuchillo y tengo pensado abrir cajas, pero dicho, depende de vosotros, muchísimo me gusta, mirad el Slaughter, qué bonito que es, el Mango, todo esto, como te caiga aquí un rumbo en medio, ya sabéis que cuesta más, una locura, y el Safari Mesh, Pocho, el Boreal Forest, me gusta para ser el Boreal Forest, el Urban Max, pues eso, y el Scorchet, y ya está, ah no, mira, el Forest de DPAT, y ya estaría pues hasta aquí, hermanos, el vídeo de todas las armas que vienen en la nueva colección de CS20. Lo dicho, todo el mundo suscrito en el canal, activando la campana, todo el mundo me gusta en este vídeo, y como en una hora hayan pasado los de mí, me gusta, vídeo opening. Aquí, de palabra, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!